Ministro, hay un producto que se ha generado y que tiene varios kilómetros en la Patagonia, que es Huellandina. Uno de los senderos de Huellandina hoy, por ejemplo, está de alguna manera con el acceso restringido porque hay ocupaciones en medio de este sendero. Al respecto también se ha conversado, se ha estudiado este circuito. Sí, el tema de Huellandina es un producto que abarca tres provincias, Neuquén, Río Negro y Chubut. Sí, justamente hemos estado estos últimos días con el Ministro de Turismo de la Nación en Bariloche en virtud de esta etapa argentina del Tour de France. Y realmente nos parece, justamente habíamos hablado con los prestadores, vamos a desarrollar un trabajo importante, inclusive nosotros lo tenemos priorizado justamente para inversiones a futuro en lo que es toda la geografía o el circuito de Huellandina dentro de la provincia de Río Negro, con inversiones de señalización, de pasarelas, de miradores. Y este tema también lo vamos a trabajar, inclusive también con las autoridades del municipio del Bolsón. Otro tema que también se ha conversado es el tema de los refugios. Sabemos que hay refugios que quizás no están en las condiciones que desearíamos todos y sobre todo los turistas que han dejado reiteradas quejas ya en la oficina de informe. Sí, hoy a las 3 de la tarde tenemos una reunión con los refugieros. Ha venido la secretaria de Medio Ambiente, la ingeniera Laura Juárez, también a participar de la reunión. Tenemos justamente la idea de compartir con ellos toda la planificación que tenemos desde el Ministerio de Turismo de la provincia de Río Negro para las áreas protegidas de uso público. En este sentido entra toda justamente esa área. Y queremos empezar a trabajar con ellos todo un programa de reconversión. Tenemos que cambiar el formato y sobre todo la infraestructura que carece de algunas áreas de servicio que son imprescindibles, como también el Estado tiene que desarrollar una inversión en lo que es la señalización turística, la oficina de informe, todo lo que tiene que ver con el relevamiento de circuitos. Y alguna idea que ya estamos trabajando en el área técnica del municipio y del Ministerio de Turismo, que tiene que ver con que hay determinados circuitos dentro del área protegida que solamente a futuro se van a poder hacer con el acompañamiento de un guía que está debidamente capacitado, que tenga los elementos de comunicación para que rápidamente, frente a alguna dificultad, poder tener una asistencia rápida respecto a temas de seguridad, porque ustedes saben que en el pasado han pasado algunos acontecimientos que por falta de organización, por falta de estructura, sobre todo en el ítem de seguridad, han generado muchos inconvenientes a las personas y a la imagen del bolsón.